Hola, soy Nubar Ampar Sumian, sacerdote jesuita, y diez años más tarde de las JMJ en Madrid, yo lo que recuerdo sobre todo era el gran compartir, el gran ejemplo de lo que es la Iglesia. Cómo con diferentes espiritualidades todos nos reuníamos con un ambiente festivo, un ambiente juvenil, un ambiente en el fondo de lo que nos dice el Papa con la alegría del Evangelio. Cómo allí se pudo plasmar en personas, en lugares concretos, y mira que nos pasó de todo. Sobre todo la última noche, con el gran diluvio, el viento, que se llevó todo, y aún así ahí la gente supo estar alegre, supo estar contenta y supo estar en fiesta. Eso fue para mí el aprendizaje de las JMJ, y ese es el recuerdo que yo tengo más fuerte. Tengo conocido a muchísimas personas con las que sigo en contrato, de todo el mundo. Gente de todos lados, gente con la que hemos seguido compartiendo vida, compartiendo el camino, y sobre todo compartiendo mucha creatividad. Mucha creatividad ante la pregunta de cómo podemos acercar esta alegría que nosotros vivimos a otras personas, a otros lugares. Y en eso los medios de comunicación y las redes sociales nos han servido. a un gran grupo de amigos, ahora ya podríamos decir amigos a través del Evangelio, amigos gracias a las JMJ, que hemos podido transmitir y pensar de manera creativa cómo encontrar a Dios en todas las cosas, incluso en los medios de comunicación y en las redes sociales. Para mí las JMJ supusieron un punto de inflexión para entender cómo los medios de comunicación y las redes sociales son también lugar para encontrar a Dios. ¡Gracias!